Ellos se encargan de proteger a los animales, más bien. Mi hermano está en eso. Como encargarse de los terrenos que no quieren que toquen, los que cazan, cortan la tala de árboles, y ellos los protegen para conservar esos territorios. ¿Y qué le parece que hagan este festival? Demasiado bien, es algo muy bonito. ¿Le gusta participar? Sí. Los cocinadores, pues sí, habíamos ido a lo que es mi escuela. Es muy bonito las actividades que habíamos hecho, bastante bonito, nos enseñan muchas cosas. ¿Como cuáles? Como puede ser a cuidar el medio ambiente, las historias que tuvieron, la historia de Al Scott, muy bonita, por cierto. ¿Le gusta vivir acá? Claro, es muy bonito, toda la naturaleza, el ambiente. La verdad es que es muy bonito. ¿Qué has aprendido del corredor biológico? De que hay que proteger la naturaleza. Ajá, ¿y cuál es la forma para protegerla? Evitando la contaminación y ayudando al ambiente. ¿Y te gusta participar aquí? Me encanta, que no se tiene que botar basura y que tenemos que reciclar todo lo que va a un botado. ¿Y te gusta? ¿Has visitado el corredor biológico? No, pero es muy bonito. ¿Te ha gustado mucho y qué te parece el festival hoy aquí en la ciudad? Es muy bonito. El corredor biológico de Alexander Scosch. ¿Cómo haces para protegerlo? Cuidando, no cortar árboles, no matar animales, no envenenarlos, no cortar cosas de la naturaleza. ¿Y qué te parece estar hoy en este festival? Muy bonito. ¿Te gusta? Sí. Ellos son cinco de los estudiantes de las diferentes escuelas que participaron en el festival ambiental del corredor biológico Alexander Scosch y que en este 2024 tuvo como sede la Escuela de Santa Elena, el distrito El General en Pérez Celedón. Pues lógicamente aprovechando algo muy importante que es traer a todos los niños y niñas para que aprendan un poquito lo que es el cuido de la naturaleza. La Escuela de Santa Elena cuando me dijeron que iba a ser la sede yo me sentí primero que nada feliz de la vida porque es algo que me interesa mucho enseñar a los niños. Y aquí en la escuela estamos inclusive trabajando duro con lo que es la parte de preservar el ambiente. Y todavía en el caso del Cobas que es el que nos está ayudando con esto, pues excelente porque eso crea conciencia en todos los niños y niñas que van para arriba, que son el futuro de este cantón y que nos van a ayudar a cuidar todo lo que es la naturaleza. ¿Qué tiene hoy el festival? Bueno hoy tenemos aparte de las presentaciones artísticas que ya casi empiezan, tenemos algunos stands, tenemos uno de la municipalidad que le llaman la pulpería del trueque donde van a cambiar material reciclable por diferentes objetos. También tenemos los muchachos de la Universidad York que tienen su stand también donde van a presentar el trabajo de ellos. Tenemos los muchachos de la brigada del corredor biológico donde les van a enseñar a todos los chicos y chicas la importancia de cuidar el ambiente y lógicamente los muchachos de la organización que ellos vienen con sus actividades, su información respecto a cosas importantes. Algo muy importante que nos comentó la compañera Liz del corredor biológico que se logró identificar una ranita que estaba desaparecida hace muchos años y la volvieron a aparecer, la ranita Arlequín y hoy están haciendo como una manera de información a los chicos para que si la vemos la preservemos porque si desaparece otra vez no la volvemos a ver aquí por esta zona. En este caso es ya la decimonovena edición, es una tradición que se hace en el corredor biológico desde 2005 y la idea es poder celebrar todas las vivencias y los valores asociados a vivir en un corredor biológico. Y es muy bonito porque se hace la integración desde los más pequeños, ¿verdad? Sí, exacto, el enfoque de la actividad son los estudiantes, especialmente en el corredor biológico hay nueve instituciones educativas, ocho son escuelas y un liceo y ese es el enfoque del festival ambiental, que los chicos y chicas puedan involucrarse en estos temas de conservación y desarrollo sostenible. Variedad de actividades hubo para todos los estudiantes. Variedad de actividades.